Final. Cambiar nuestra dirección en Amazon es muy sencillo. Abre la aplicación de compras de Amazon que encontrarás aquí y asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta. Después de hacer esto, toque en el pequeño perfil como icono que se puede encontrar por allí y después de que lo que tienes que hacer es simplemente asegúrese de tocar en la sección de su cuenta allí. Una vez que vayas a la página de tu cuenta, podrás ver todo esto justo donde en la configuración de la cuenta encontrarás una opción que dice tus direcciones. Básicamente, puedes pulsar sobre el botón de tus direcciones y elegir entre editar la dirección actual o añadir una nueva y convertirla en tu dirección predeterminada. Así que no puedes editar la dirección por defecto mientras no tengas otras direcciones. Así que puedes elegir añadir otra dirección y convertirla en tu dirección por defecto si eso es lo que quieres. De esta manera puedes cambiar tu dirección en Amazon. Espero que te haya servido de ayuda. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla abajo. Muchas gracias.